Ulalá Internacional, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinel García. Amigos y amigas de Ulalá Internacional, bienvenidos nuevamente a sus espacios de reflexión. Desde los momentos donde nos puedan escuchar, sea el día que fuese, el mes que fuese o el año que fuese, estamos aquí para reflexionar en cuanto a la salud emocional, a esta educación emocional, a esa salud mental que tiene muchas aristas. Me encuentro con María Rosa, una andaluza, ¿le pueden decir? Mara, una doctorante especialista en estos temas. Mara, estoy contento de poder conversar contigo en el Caribe colombiano. Estamos, tú estás interactuando con estos espacios que son distintos a los de las realidades que, con las que tú vives, con las que tú trabajas. Y la primera pregunta con el que hablimos de este podcast es, sí quiero que nos cuentes, no tanto tus datos personales, más bien, esa experiencia que tú has tenido con niños, niñas, jóvenes, adultos, y pues obviamente tu trabajo como doctorante con adultos mayores. ¿Qué detalles tú puedes contarnos al respecto que se relacionen en cuanto al tema de salud emocional? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerte, David, por invitarme a este encuentro y bueno, agradeceros a todos por estar aquí, por escucharnos y también, bueno, por esta conexión de compartir nuestros conocimientos, nuestras ideas y demás. El tema de la salud mental es muy importante, sobre todo en la sociedad de consumo en la que nos encontramos. Estamos viendo cómo las enfermedades mentales van en aumento, afectando incluso a los más jóvenes, desembocando en el aumento de la tasa de suicidio, en la adicción a las nuevas tecnologías, como se puede ver, bueno, que influye sobre todo en los más jóvenes de la sociedad, en los niños. Por mi experiencia, puedo ver cómo estas tecnologías influyen, pueden influir de manera positiva, pero también con gran índole de manera negativa, puesto que a través de las redes se puede aumentar incluso el acoso escolar, ideas de sexistas, influyendo sobre todo en la personalidad de estos menores que se convertirán en adultos. Y entonces, al final, la tradición que ya traíamos sobre estas ideas de sexistas, de género, y otras más, pues se va transmitiendo desde generación en generación. Podemos ver como programas, como las Islas de las Tentaciones, que incluso lo ven los más jóvenes. Y es que no existe conciencia sobre este problema, lo que se está normalizando. Vivimos en una sociedad de consumo en la que, bueno, podemos ver como un analfabetismo emocional importante, en la que las personas, como que no tenemos la... no sabemos cómo, no podemos identificar las emociones, y nos falta capacidad de escucha. Y en eso nos vamos a referir en este podcast. Nuestro afán no es tanto las cifras alarmantes que se pueden mencionar o que escuchamos diariamente en noticieros, que si reflejan es parte de la realidad, porque si una persona sufrió o sufre en estos precisos momentos de algo en relación a nuestro conversatorio, pues ya el siguiente día puede sumarse, o puede haber alguien que ha tratado de mencionar su problema y tratar de superar. Entonces esa estadística nos muestra algo, sí, pero más bien no queremos tratar el primer podcast por un tema cuantitativo. Vamos a trabajar en este tema, pues como tú lo habías mencionado en reuniones previas. ¿Cómo es ese trabajo que tú haces con los niños? ¿Qué es, por ejemplo, de tus anécdotas? ¿Qué sientes cuando les va mal, cuando tú ves que hay bullying, o qué tú percibes? Cuéntanos algunas de las anécdotas de las que tú piensas pertinente. Yo en mis experiencias, bueno, he conocido a menores que necesitaban una escucha, una conversación, el poder contar sus problemas, no sabían identificar su situación, incluso la normalizaban. Y bueno, había un caso de una chica en la que conversaba con una persona mayor, quedaba con él, y es que lo único que se le hizo fue castigarle, pero esa chica seguía teniendo la idea de que era algo normal, que podía quedar y ya está, que ese hombre la había manipulado de cierta manera para que ella pensara que la quería. Y es que lo normalizaba y nadie le decía que no, nadie se sentaba con ella para explicarle esa situación. Y después chicos que necesitaban hablar y eso llevaba esa impotencia a problemas, a conductas de riesgo, conductas sociales, como es la marginación, también el enfado con el profesorado. Tenían conductas de clase que tiraban sillas, mesas sobre los profesores. Y a mí me sorprendía, porque en ese tiempo en el que hablaba con ellos no manifestaban ninguna de estas conductas. Ellos me contaban su situación, el cómo se sentía, la impotencia. Pero en clases actuaban de otra manera. Naturalmente, sí, de forma natural, lo como. No, de manera agresiva en clase. Entonces se expresan, las conductas humanas son así. Entonces, para ratificar este primer ejemplo, puede suceder en ambos casos. La cuestión es que una mujer o un hombre, una niña o un niño, puede sufrir este tipo de problemas. La pregunta es, sabemos las responsabilidades de los docentes, todo lo que hacemos, el trabajo de los docentes responsables. Me refiero a alguien comprometido con hacer un cambio. Como tú, tú eres una persona muy consciente de que la educación tiene que ser tanto dentro de clase como fuera o dentro de casa. Yo soy un partidario exclusivamente de la formación académica dentro de la escuela. Como lo mencioné, hemos tenido charlas anteriores. Y tu punto de vista es de eso. Cuéntanos, ¿por qué es importante esa educación casi las 24 horas? Cuando hablo 24 horas es por mencionar una hora. No estoy haciendo referencia a un tiempo específico. Pero ahí está la constante formación que estamos transmitiendo a los adolescentes, a los niños y niños. ¿Por qué? ¿Por qué hay que formarlo todo el tiempo? Porque podemos ver cómo distintos factores influyen en la educación de los menores. Tanto en casa, a través de la familia, las redes sociales, las nuevas tecnologías, los amigos, la escuela. Al final, el menor donde está a mayor tiempo es en la escuela y también con su familia. Entonces, es muy importante potenciar esas conductas saludables. Entonces, además de la escuela, de realizar acciones socioeducativas sobre esta temática, también desde la familia. Que ellos encuentren un lugar de espacio, de reflexión, de comunicación, de diálogo. Ellos sentirse escuchados. Y también, bueno, fomentar, potenciar esa relación con los padres del menor, puesto que son las figuras más influyentes en ellos. Con las que ellos, a cierta edad, es como que se relacionan, se sienten identificados a cómo serán en su vida adulta. Ahora, dos cuestiones ahí que tú, como especialista, podrías, en tu forma de comprender estas realidades, en tu experiencia. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿este tipo de educación tiene edades, etapas? Desde la primera infancia hasta qué edad tiene que ser continua esta formación? De ahí, ¿cómo tendría que ser? Pues empecemos con eso. Esta educación debería de ser continua, sobre todo. ¿Pero hasta qué edad? A lo largo de la vida. Es, 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 ¿verdad? Claro, sí. Pero sobre todo en los primeros años de edad, desde la etapa de infantil, la infancia y la adolescencia, porque son las que más van a influir en su vida adulta. Ahora, a grosso modo, para tampoco estigmatizar sociedades, tú has visto temas claves en España. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo poder describir esos problemas que hay, que tú dices, a ver, los docentes ya estamos tratando con, ya con, no con malas conductas, sino con otro tipo de estereotipos, con otro tipo de cosas nocivas también para la salud. ¿Qué nos puedes decir al respecto en el contexto andaluz, en el contexto de tu país? Pues estamos en una sociedad de consumo donde al final se está dando de lado a efectos importantes, sociales, en los que vivimos. Se está perdiendo esa capacidad de, de empatía para adaptarnos en una sociedad que está en continuo movimiento, que en una sociedad competitiva, estamos compitiendo unos con otros, dejando de lado el amor hacia la otra persona, la necesidad de poder relacionarnos. Ahora, tú como trabajadora social, tú, cuando nos reunimos para, para conversar temas académicos, tú practicas, todo lo que tú haces, tú lo llevas a la lingüística, lo llevas a la, y pues la palabra se hace práctica. ¿Cómo transmites esos significados y significantes a tus estudiantes? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la técnica? Pues, bueno, es hablar con ellos. Lo digo porque no todos tenemos esa empatía con la que tú naces o con la que tú has decidido forjar tu vida. Hay distintas formas de carácter, sin embargo, se puede percibir que tú, como trabajadora social, practicas lo que mencionas, el cederla, el ceder, el abrir una puerta, tanto para hombres, para mujeres, el preguntar, esos detalles. Entonces, estoy casi completamente seguro que se practican en tus espacios de trabajo. ¿Cómo transmitir a los estudiantes eso? Pues, a través de, bueno, el pasar tiempo con ellos, bueno, comunicarnos, el poder manifestar en nuestros ideales un punto de encuentro, de reflexión, y, bueno, el trabajar nuestras emociones, cómo nos sentimos y cómo hacer frente a aquellas emociones que nos frustran. Yo coincido en ciertas partes de esta formación integral en la sociedad, pero también soy de ese grupo de pensadores que el tema académico, el tema formal de ciencias y hasta habilidades prácticas considero que se debe centrar netamente en la escuela. Para darte un ejemplo, no concibo que una falsa educación se maquille por tareas que terminan haciendo los patios. Las famosas maquetas, las famosas maquetas y tantos ejemplos que podemos, que podemos dar. En eso coincidimos, y pues estos valores ciudadanos, ahora en Colombia tenemos las famosas cátedras de paz, que eso es un dictamen de la ley. Hay otros ejemplos que podríamos mencionar, Japón, Alemania, tienen estigmas también de un pasado histórico fuerte. Y pues este tipo de sociedades están en constante dinamismo, como nuestras sociedades. También puedo mencionarlo a las personas, considero que nuestros países en vías de desarrollo tienen aspectos culturales únicos, propios, y que a veces extranjeros, fuera de Latinoamérica, llegan a adaptarse. Y pues eso también es inteligencia emocional, cosa que países desarrollados no lo tienen. Por ejemplo, la hiperproducción de basura. Y que eso se enseña en casa, ¿no? El comprar algo y al poco tiempo desecharlo. La sociedad capitalista. Países, no es cuestión ahora de mencionar ese tema, no es del podcast, pero también forma parte de la inteligencia emocional. Ahora, un país subdesarrollado, que genere tantos problemas para todo el mundo, no me parece tan empático, tan saludable y tan... una educación de alto nivel. Hemos perdido sensibilidad. De tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. Ahora, volviendo al tema, Mara. Tú lo practicas con estudiantes y lo vas a practicar después con adultos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué cambia? ¿O el ser humano se comporta de la misma manera? ¿Qué reflexiones tú tienes al respecto? Podemos detectar como las personas mayores son... están excluidas. Nosotros mismos las excluimos y ellos mismos se sienten, se auto excluyen. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tienes esa diferencia? El fenómeno del edadismo, por la edad. La sociedad, en una sociedad consumista, es como... Sienten como que la persona mayor ha perdido valor, como que no tiene capacidad para contribuir a la sociedad. Entonces, es como las rechazan y ese es el problema. Podemos ver, incluso con las nuevas tecnologías, cómo estas personas están siendo marginadas en este aspecto. Hay programas universitarios, como es, por ejemplo, el Aula de la Experiencia. Aulas abiertas de mayores, en Huelva y en Sevilla, donde se está forjando este fenómeno para que ellos puedan contribuir a su inclusión y para que haya más sensibilidad. Porque es que los tienen marginados. Y con el COVID podemos ver, con la pandemia, cómo estas personas no... La dificultad para acceder a una cita médica, para contactar con sus familiares, para todos. Y en la salud mental. Tengo algo al respecto, yo creo que la parte epistemológica que mencionaste de sociedades de consumo. Habría que entender, definir las sociedades que no sean de consumo. Nos remontamos, por ejemplo, a otra época y comprender también su frustración. Las frustraciones y los temas de salud mental y hasta educacional, hasta cierto punto, tendríamos que ver como esa misma transición de que, ¿para qué me serviría aprender a escribir? ¿Para qué me serviría aprender a leer en sociedades anteriores? A eso me refiero. ¿Y cómo sería la inteligencia emocional? Actualmente, mi perspectiva, mi análisis, es que vivimos en un mundo realmente... Estamos mejor que nunca. Y lo estamos dañando. Tenemos un contacto global en segundos. Entonces, hay acceso a la alimentación. Obviamente, con todos los problemas de pobreza, no hay que desmitificar todas estas situaciones. Más bien, yo considero que estamos encaminando una sociedad... Sí, coincido con el adjetivo donde nos has conversado. Pero, a ver, yo creo que actualmente no solo hay ese tipo de sociedades. Puede haber también formas que sí existen en una sociedad de consumo, pero también otras sociedades que están, sí, con sus acciones salen de ahí. Por ejemplo, el mismo veganismo. Sí. O, bueno, ejemplos hay varios. La cuestión es, ¿son alternativas para mejorar nuestra salud emocional? ¿Qué opinas? Sí, pero se debería de fomentar esas acciones a todas las ciudadanías, acciones encaminadas a fomentar... ¿Qué qué definís tú, todas las ciudadanías? Sí, a todas las personas. ¿Cómo? Es que esa es una utopía, porque vivimos en sociedades donde, lastimosamente, hasta filosóficamente, se dividen entre buenas y malas. Entonces, otras están privadas de su libertad, otras deciden encerrarse en sus pequeñas burbujas y no quieren abrir un espacio más como para vivir por vivir. Entonces, ¿es lealmente necesario brindar a todas las personas una salud emocional? Sí. ¿Por qué? Se debería de potenciar desde la infancia para ellos seguir ejerciéndola en su vida adulta. Es fundamental, ¿no?, porque al final, mucha, bueno, la personalidad como que se adquiere, se adquiere en los primeros años de vida. Entonces, es importante, bueno, influir en los aspectos que rodea al individuo. Tu punto de vista es crucial porque, imagínate, no se requiere otra forma más que sentirse humano, saber que uno es humano y que no me debo comportar mal. Es que al final... Y eso significaría tener una buena salud emocional. Es que al final lo que nos condiciona es nuestra perfección sobre nosotros mismos y cómo sentimos, cómo se nos fue desde afuera. Es interesante tu punto de vista porque una persona emocionalmente sana puede diferenciar y no necesita, por ejemplo, el tema de la religión, saber que, ah, me voy a ir al infierno. No temas cualquiera relacionados a esto, simplemente se necesita tener una reflexión de que soy humano, me diferencio de los animales y, pues, actúo de una forma en sociedad. O sea, es lo que estamos tratando, a donde nosotros queremos encaminar el asunto. Pero la sociedad no es así, Mara. La sociedad está conformada por negocios multimillonarios, sabemos que el azúcar nos hace daño y consumimos, sabemos que hay un cumpleaños y que se regala azúcar. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que no relacionemos, por ejemplo, la felicidad con dulce? ¿Qué se te viene a la mente? Pues, potenciar, por ejemplo, la lectura de los menores. Para ellos es fundamental, bueno, hacerles llegar esta importancia a la familia. Con tus sobrinos, por ejemplo. Sí. En un cumpleaños. Y si tú entiendes que dulce no es sinónimo de felicidad, azúcar o temas banales, regalos, porque vivimos en la sociedad que tú mencionas, ¿cuál es la diferencia? ¿Crees que se sentirían, si es que tú les brindases otro tipo de satisfacción, se sentirían tan plenos? ¿Tú qué opinas con tu propia familia? Tú como tía, ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo le brindarías esa satisfacción que da, por ejemplo, el azúcar? Es que al final son las acciones que nosotros adquirimos con ellos. Si ellos nacen, si ellos nacen y nosotros les ofrecemos dulce, cada vez que lloran, les compramos chucherías. Ellos relacionan como que, bueno, la chuchería produce placer, tranquilidad, es como que asumen como que van a tenerla ahí. Y al final estas conductas son las que ellos van a seguir potenciando. Entonces es importante a que nosotros les enseñemos otro camino de juegos, de relacionarse con sus iguales, también juegos donde ellos puedan dialogar, también identificar sus emociones, poder expresarlas. ¿Y cuál sería tu alternativa a, por ejemplo, un cumpleaños? Un libro. Un libro, ¿qué? O un maletín de pintura, que ellos adquieran nuevas habilidades o que potencien las que ya tienen. Entonces estamos hablando, yo considero, amigos y amigas, que verdades absolutas de mi parte, no sé, de Mara me imagino que tampoco. Vivimos en temas tan relativos, en distintas culturas, donde la mirada del exterior, por ejemplo, de Latinoamérica puede ser totalmente distinta a una mirada con la tranquilidad, en ciertos espacios que se viven. No en todos, eso es una utopía, ni en ninguna parte del mundo vamos a encontrar una sociedad tan perfecta como la que queremos, pero están estas opciones. Mara, hablabas de lo que se está haciendo en Sevilla. Como para finalizar el primer podcast, les invitamos hoy, sí, en el Caribe, mañana, nuestra querida Mara en Europa, su servidor en los espacios donde nos podamos encontrar. Síganos, síganos, porque vamos a hablar de estos temas por YouTube, Facebook, las cuentas que en su momento les brindaremos, que se postearán. Mara, para culminar el podcast número uno, estoy... Sabes que tu trabajo y el trabajo de muchas personas me da una tranquilidad, no la suficiente, pero estamos pensando en quienes trabajaron por nosotros, en quienes nos permitieron llegar hasta este momento en la sociedad, cada uno de los hombres y mujeres que han construido las sociedades, madres, madres, padres, tíos, vecinos, amigos, tú trabajas el tema de salud también emocional con adultos, ¿cuál es el futuro? ¿a dónde nos estamos proyectando? Pues poco a poco parece ser como que se prevé un mayor fomento de la participación de las personas mayores, y un envejecimiento más activo, un envejecimiento más activo, las personas estamos siendo más conscientes de la necesidad de potenciar nuestras habilidades, nuestras capacidades, no solo, bueno, jubilarnos y quedarnos ahí viendo la vida pasar, sino... ¿En la televisión? En la televisión principalmente. ¿O con el móvil? Sí, sí, aunque de personas mayores, aún... Aún no, pero se está fomentando eso con los niños, ¿eh? Sí, sí. El scroll desde temprana edad es algo que tenemos que trabajar en conjunto para... También del contacto con personas desconocidas a través de los videojuegos, por ejemplo, ¿y es algo tan normalizado? Sí, hemos normalizado muchas cosas, no podemos hablar en este parque, no nos vale en el video, pero Mara, salud emocional en los adultos, ¿te parece el siguiente tema? Genial, me encanta. Para el podcast número dos, pues saludos a algunas reflexiones finales de cómo tú miras ese contraste latinoamericano con España, ¿qué has encontrado, alguna idea al respecto? Mucha diferencia. Nombremos, citemos algunos ejemplos. Mucha diferencia cuando ves algunos menores allí en España, la mayoría con la capacidad de tener móviles, también ese acceso a las nuevas tecnologías. Y como que la formación se deja un poco de lado y otros temas muy importantes, en cambio, me ha llamado mucho la atención cómo aquí los menores es como que tienen cierta responsabilidad. Tienen una responsabilidad que allí en mi contexto no la veo en esa edad. ¿Cómo cuáles? Muchas responsabilidades desde muy pequeños, teniendo como, tienen un futuro muy claro, de decir, yo quiero esto, yo quiero estudiar esto, tengo que hacer, pues estos pasos. España es bellísima, Latinoamérica. También, y las personas súper agradables. Como lo mencionaron, la cultura latinoamericana tiene algo que nos... Me gustaría, bueno, me gustaría reflexionar sobre un tema. A mí, Latinoamérica me parece precioso y después su gente. Es como que, bueno, de ciertas culturas, de ciertas zonas geográficas, como que la estigmatizan. Como que la ven un país muy peligroso, los prejuicios. En cambio, yo estoy aquí y es erróneo. Flipando. Sí, flipando. De lo lindo. Sí, sí. Me encanta. Me encanta esta experiencia y de poder conocer a otros profesionales y de personas que yo sé que me voy a ir de aquí, voy a tener contacto. Te aprecio muchísimo y he aprendido y sigo queriendo aprender más de ti. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica, a las personas que todavía no la conocen. Anímense. A esas personas que entienden español, les agradecemos que compartan el video, nos dejen sus comentarios. Para nosotros también ver la manera de mejorar, sí, el tema de presentación de contenidos, datos. Sin embargo, esto es como una apuesta a saber qué tan interesados estamos en estos temas prioritarios. Salud emocional. Imagínate, uno llegar a los 80, 90, 100 años y tener esa plena satisfacción de haber vivido una vida llena de logros. Es que habría que definir qué es una vida plena. Habría que entender eso. Sí, sí. Pero más que todo, estar tranquilo con uno mismo y con su sociedad. Eso es lo que queremos construir. ¿Algún saludo para tus amigos y a mí? Bueno, a mis familiares, a mis amigos y a mis profesores y profesoras. Saludo a mi tutora, Toña María Victoria Pérez de Guzmán Pulla. Estoy aprendiendo muchísimo de ella. Y bueno, para mí es una profesional diferente. Espero, espero poder conversar de muchas cosas con profesionales españoles, europeos, asiáticos, de Oceanía, de donde en realidad podamos comunicarnos en español, inglés, ruso, desde cualquier parte que podamos fomentar esa acción social, pues es válido. Ese cambio positivo. Sin más, les agradezco. Y recuerden que Ulalá es porción. Ulalá es glamour. Ulalá eres tú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mar. Ulalá Internacional. El programa creado para ti. Cultura. Historia. Música. Deportes. Gastronomía. Entrevistas en vivo. Ulalá Internacional. Bajo la dirección de David Espinal García. Ulalá.